En el Sahel hay una guerra no declarada en la que participan no solo los lugareños, sino también Rusia, Francia, China y Estados Unidos. Wagner, una empresa militar privada vinculada al Kremlin, está en el centro de esta guerra. Los mercenarios se han establecido en Mali, Burkina Faso y la República Centroafricana. Ayudan a las fuerzas rebeldes en Chad y Sudán, mientras que en Libia frenan las exportaciones de petróleo a Europa. Además, en Costa de Marfil, Wagner ha establecido una base para la guerra informativa, propagando desinformación por todo el continente. El resultado, se queman banderas francesas y se izan banderas rusas. Se calcula que Wagner cuenta con unos 5.000 soldados en toda África, y sus contratistas controlan lugares estratégicos y yacimientos minerales, al tiempo que niegan esos mismos recursos a sus rivales geopolíticos. Wagner está echando raíces tan fuertes que incluso se planteó crear una confederación de estados africanos que se extendiera desde Guinea hasta Eritrea. China, por su parte, está tomando nota y busca unirse al equipo ganador para poder seguir haciendo negocios. Pero el director general de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tiene planes aún más ambiciosos. Está utilizando el grupo Wagner como trampolín para escalar posiciones. Pero mientras Prigozhin asciende en la jerarquía política, hay intereses incompatibles, conflictos de poder, subversión y tácticas arriesgadas que significan que cualquiera es reemplazable. Los movimientos hábiles y los compromisos se convierten así en el orden del día, porque la política no es la búsqueda de la perfección, sino el arte de lo más aceptable. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Al sur del Sáhara hay una franja de tierra conocida como el Sahel. Se extiende desde Senegal hasta Eritrea y en ella viven 100 millones de personas. La docena de estados que constituyen el Sahel están plagados de inestabilidad política, crisis económica, golpes militares, conflictos separatistas y yihadismo. Lo más importante es que la mayoría de los estados del Sahel son antiguas colonias francesas y por lo tanto siguen sometidos a la influencia francesa por otros medios. En 2013, Francia lideró una intervención multilateral de 15.000 efectivos en Mali, aportando 5.000 soldados. El objetivo era estabilizar Mali y contrarrestar a los rebeldes de Etnia Tuareg y a los yihadistas. Sin embargo, con menos ruido, las operaciones buscaban asegurar el acceso a los depósitos de uranio del vecino Níger, cruciales para las necesidades energéticas de Francia. Pero con el paso del tiempo, la presencia de Francia irritó a la población local. Macron, que prometió proseguir las relaciones africanas en pie de igualdad, no pudo desprenderse del bagaje imperial de Francia. Y con miles de muertos, 350.000 desplazados y tres golpes militares, la intervención de Francia fue cualquier cosa menos un triunfo. Presintiendo debilidad, Asimi Goita tomó el poder en el país, en 2021. Inicialmente pro-occidental, Goita cambió de bando una vez en el poder. El resultado fue la expulsión de las fuerzas francesas de Mali. Y aquí viene Wagner. Desde 2017, los contratistas militares privados rusos han avivado el sentimiento antifrancés para presentar a Rusia como una alternativa antiimperial. Y aunque estas afirmaciones no se sostienen, han ganado algo de terreno porque en lo que respecta a África, Rusia carece del estigma colonial atribuido a Francia. Sin embargo, Wagner es una empresa muy lucrativa. Su director general, Yevgeny Prigozhin, tiene un pasado poco convencional en el crimen organizado. Pero la conexión de Wagner con el AMPA también se extiende a lo largo de la cadena de mando. Hasta cuatro quintas partes de su personal proceden de prisiones rusas. Y muchos de ellos están estrechamente vinculados a la extrema derecha rusa. En África, los objetivos de Prigozhin van más allá de las finanzas. El objetivo principal es ganarse favores políticos en el Kremlin, perturbando los intereses occidentales en África. Wagner sí persigue intereses estatales rusos, pero de forma autónoma, lo que proporciona al Kremlin una negación plausible al tiempo que convierte a Wagner en un componente indispensable de la política rusa. Sobre el terreno, Wagner se encarga de la seguridad, la guerra de la información y las labores de inteligencia privada. Esta forma de hacer negocios va de la mano de los gobiernos africanos que buscan una asociación sin ataduras. Algunas estimaciones sitúan el número de mercenarios rusos en 5.000 soldados, justo por debajo de los 6.000 estadounidenses. No es de extrañar que los responsables políticos de Washington y Bruselas estén preocupados. Cuando Francia se retiró de Mali, Wagner llenó el vacío de poder. En la actualidad, unos 1.400 contratistas de Wagner prestan apoyo al gobierno local. Proporcionan aviones y radares aéreos, pero también abogados y geólogos para facilitar la extracción de recursos. A continuación, Wagner recibe un reembolso por la venta de oro malí a través de intermediarios en Dubái. Esta asociación entre Mali y Wagner se mantiene firme incluso cuando esta última fue acusada de masacrar a 300 civiles en la ciudad de Bara en marzo de 2022. En otros lugares del Sahel, Wagner está dando guerra a la competencia. En Burkina Faso, los contratistas de Wagner han adquirido derechos mineros y están estrechamente asociados con el presidente interino Ibrahim Traoré, que llegó al poder en un golpe de estado en 2022. Al unir sus fuerzas, Traoré y Wagner consiguieron expulsar del país a diplomáticos y medios de comunicación franceses. Mientras tanto, en Chad, Wagner se alió con rebeldes de las FACT, que intentaban derrocar al gobierno federal. Chad es especialmente problemático por su situación central. Cualquier conflicto que se produzca aquí se extenderá rápidamente a la periferia. Un documento de inteligencia filtrado por The Wall Street Journal muestra que Wagner contempló que solo Guinea rechazó la oferta. Su líder, Secu Touré, declaró que su pueblo prefería ser pobre en libertad que rico en esclavitud. Guinea rechazó así el franco CFA, buscando desarrollar su propia moneda. Francia sintió que necesitaba hacer de Guinea un ejemplo. Así que recortó las pensiones a los veteranos de guerra, desmanteló la red eléctrica y luego intentó bloquear su entrada en la ONU. Francia lo llevó al extremo de inducir hiperinflación al inundar el país con billetes falsos. Todo mientras financiaba grupos armados antigubernamentales. Sí, se les fue de las manos. El plan finalmente no logró desalojar a Touré, pero la economía de Guinea nunca se recuperó del todo. Del mismo modo, cuando Togo cambió de opinión y trató de deshacerse del franco CFA, Francia dio otro ejemplo, esta vez sin cabos sueltos. El líder de Togo, Silvanus Olimpio, fue asesinado en enero de 1963. Se sospecha la participación francesa, pero los registros oficiales permanecen convenientemente clasificados. Le siguieron más intentos de ocultar el imperialismo francés. El franco CFA se dividió en dos monedas que cubren los estados de África Central y Occidental. A mediados de la década de 1970, sus respectivos bancos centrales se africanizaron y se trasladaron a Yondé y Dakar. Aunque locales africanos colmaron el personal de estas instituciones, no hubo cambios políticos fundamentales, y Francia retuvo poder de veto sobre los estatutos de los bancos. Esto incluía el requisito de que los estados miembros depositaran la mitad de sus reservas de divisas en el tesoro francés, más otro 20% para pasivos financieros, lo que significa que los estados miembros conservaron el acceso a solo el 30% de su dinero. Además, todas las conversiones de divisas debían pasar por el tesoro francés. La forma en que funciona esta política fiscal es por cuentas de operaciones. Se trata de cuentas especiales mantenidas en el tesoro francés. Las denominaciones son en euros, pero cuando las cuentas están en crédito, los bancos centrales africanos ponen efectivamente sus reservas de divisas a disposición de Francia. Pero cuando las cuentas de los bancos centrales están en débito, están obligados a pagar intereses al estado francés. En otras palabras, los estados miembros de la CFA pagan a Francia para que se quede con su dinero. Aún más inquietante, nadie sabe qué hace Francia con el dinero. El tesoro francés no divulga esta información, ni siquiera a las naciones del franco CFA. Por lo tanto, no sería extraordinario si Francia reinvirtiera los fondos africanos para beneficio francés. Se mire como se mire, el esquema CFA es un generador de dinero efectivo para Francia. Las empresas francesas se benefician tanto como el tesoro francés. Más específicamente, Francia no necesita recurrir a sus reservas de divisas para las importaciones africanas. Decenas de multinacionales francesas están presentes en África, incluidas Total Energies, Areva y Vinci. África también otorga a Francia acceso a recursos estratégicos como el uranio, que es indispensable para el sector de energía nuclear francés, y nutre las tres cuartas partes de las necesidades energéticas de Francia. Mientras tanto, Gabón es una fuente de petróleo crudo. Mauritania ofrece mineral de hierro, mientras que Togo y Benin proporcionan productos agrícolas. Además, la guinda del pastel, el ciudadano francés Vicent Boloré, es propietario de la mayoría de los principales puertos de África Occidental. Por lo tanto, no es casualidad que el expresidente francés Jacques Chirac dijera una vez que gran parte del dinero de los bancos franceses proviene precisamente de explotar a África, y que Francia perdería su posición mundial sin su imperio africano. Para preservar su hegemonía, Francia ha intervenido militarmente en el continente 40 veces desde la década de 1960, desde apoyar a dictadores corruptos hasta realizar operaciones militares en el Sahel. Además, las configuraciones del franco CFA permiten repatriar ganancias y capital con facilidad. Entre 1970 y 2010, Costa de Marfil perdió 40.000 millones de dólares debido a la fuga de capitales, lo que podría haber reducido la pobreza en un 10% anual si se hubiera reinvertido internamente. Mientras tanto, Guinea Ecuatorial y Congo, los principales productores de petróleo, transfirieron el equivalente al 43% y el 30% de sus respectivos PIB entre 2000 y 2009. Tendencias similares están presentes en Gabón y Camerún. La opulencia del de arriba genera la miseria del de abajo. Aunque sus defensores señalan la estabilidad del franco CFA, la falta de soberanía monetaria restringe las herramientas disponibles para los Estados miembros. Por ejemplo, la tasa de inflación de Costa de Marfil es de aproximadamente el 6% frente al 29% en la vecina Ghana, pero la tasa de pobreza extrema de este último es solo del 13%, frente al 30% de los marfileños. Los Estados miembros de la CFA también van a la zaga en cuanto a crecimiento. Algunos incluso están retrocediendo. El PIB real per cápita de Costa de Marfil es un tercio más bajo que en 1978. En 2016, Senegal estaba en su nivel de 1960. Mientras tanto, Camerún, Congo y Gabón no han superado sus respectivos picos de 1986, 84 y 76. Esto significa que estos países han tenido poco o ningún crecimiento económico real en décadas. Pero el cambio es lo único cierto en la vida. En los últimos años, los Estados miembros del CFA han comenzado a hablar públicamente sobre alternativas, una tendencia que cada vez se hace más fuerte. La propuesta más factible es formar un bloque monetario regional sin ataduras al control francés. Algunos defensores de este plan utilizarían la Unión Económica ECOWAS de África Occidental como trampolín. Esto reorientaría a los Estados miembros del CFA alrededor de Nigeria, que representa más de dos tercios del PIB regional. Además, Nigeria es un exportador neto de petróleo, mientras que la mayoría de los estados de África Occidental son importadores. Entonces, hay una sinergia natural en la zona de ECOWAS. Por supuesto, nada que valga la pena es fácil. París ha tratado de prevenir estos intentos. Una ley a tal efecto fue aprobada por el Senado francés en enero de 2021. Busca cambiar el franco CFA de África Occidental por el ECO. Abolir las cuentas de operaciones y retirar al personal francés de los bancos centrales. Todo esto se completará para 2027. Pero París aún mantendría el control efectivo. ¿Dónde se mantendrían las reservas monetarias africanas? ¿En qué lugar? Sigue sin abordarse. Es seguro decir que la reforma francesa más reciente no es más que una artimaña. En última instancia, la mejor solución puede ser que cada estado tenga sus propios bancos centrales y monedas, fijados a una unidad regional común a una tasa ajustable. Esto daría soberanía monetaria a 14 naciones o casi 200 millones de personas. Pero muchos todavía temen cruzar espadas con Francia, y por una buena razón. Cualquier intento de romper con la hegemonía francesa requeriría un esfuerzo conjunto en toda la zona CFA. Sobre todo, las élites colaboracionistas africanas que se benefician del sistema tendrían que ser marginadas y reemplazadas por líderes determinados a seguir un camino de desarrollo autónomo. Esto puede resultar el mayor escollo, y es algo que tiene que cambiar desde adentro, porque no hay nada más fácil en la vida que hacer las paces con el estatus quo, y nada más lastrante.